¿Qué es el superintendente de salud? Indigna decirlo, pero mientras el personal de la salud, muchos mal pagos y con mesadas atrasadas, sacrificadamente le ponen el pecho al temible coronavirus y miles de pacientes sufren por las aterradoras precariedades de nuestro sistema de salud, muchos se siguen saliendo con la suya sin anestesia. Qué bueno que pudiéramos despolitizar la salud. Muchos de estos hospitales cayeron en manos o los convirtieron más bien en unos fortines políticos. Y por eso la reacción de algunos mandatarios cuando tenemos que intervenir en un hospital. Se nos imagina, Juan Diego, lo que hemos tenido que padecer nosotros como superintendencia por corregir un hospital. Pero la voracidad de los corruptos en pandemia ha sido insaciable, parece. ¿Recuerdan ustedes el escándalo de los contratos absurdos de los mercados y ayudas humanitarias? No sé qué piensan ustedes, pero peor que el coronavirus será la terrible pandemia de la corrupción. Fíjate que la pandemia tiene solución, pero lo que se ha girado para la pandemia se lo han robado. La pandemia, pues, como ustedes saben, hay posibilidades de que haya una vacuna, pero la corrupción sí ya viene desde mucho tiempo atrás. No hay cura. Para usted, ¿cuál es el peor mal de este país en este 2020? El peor mal en este país para este año es la corrupción, comenzando por la clase política. A parte del Código Penal, Colombia tiene una larga lista de leyes, decretos, estatutos y convenios internacionales anticorrupción. Además de las IAS, Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, aún así seguimos perdiendo la guerra contra los corruptos. ¿Por qué? En la sabiduría popular tal vez esté parte de la respuesta. Y es que hay una ley que no aparece en ningún código ni en ninguna norma. Y es que echa la ley, echa la trampa. Hoy en día, ¿quién sabe en qué está SaludCop? ¿Qué pasó con el señor Carlos Palacino? ¿Qué pasó con las otras personas que formaban parte del equipo administrador de SaludCop? O de Café Salud, o de Caprecom, o qué decir del tema de la DIAN, del desfalco por las devoluciones ficticias de IVA. El cartel de la toga. Somos un país que olvida muy rápidamente. Un observador sagaz del tema es Camilo Enciso, ex-sar anticorrupción y creador del Instituto Anticorrupción, y tiene esta explicación frente al por qué el sistema político de nuestro país a veces es sospechosamente defectuoso. El problema es que las IAS son parte del sistema político colombiano. De un sistema político colombiano que está completamente cooptado por la corrupción. Si usted se fija en cómo operan estas IAS tradicionalmente, lo que termina ocurriendo es que quienes terminan elegidos para dirigir a esas organizaciones en el nivel nacional o en el nivel territorial, la mayor parte de las veces son elegidos por los grandes jugadores del sistema político colombiano. Senadores, representantes a la Cámara. Y obviamente hay una especie de sistema en el que hay una deuda permanente por parte de quienes son elegidos para liderar las contralorías o las procuradurías o la Fiscalía General de la Nación. Y es en esa interacción en donde tenemos la fórmula, la receta perfecta para la impunidad que hoy en día vive Colombia. Es decir, el mismo sistema han sido elegidos. Es decir, el ratón cuidando el queso. No quiero ser trágico, pero ¿qué tan viables somos como país en medio de tantos escándalos, saqueos y despilfarros? Porque en Colombia somos campeones en carteles de corrupción. También en el sector privado, del papel higiénico, de los cuadernos, de la hemofilia, del SIDA y uno de los más vergonzosos de todos, el de la toga, que implicó a varios poderosos magistrados de la Corte Suprema de Justicia que torcillen nada más y nada menos que procesos. Nunca he recibido un peso. Usted y José Leónidas Justos Martínez promovieron y dirigieron una organización criminal. ¿O qué me dicen del fiscal anticorrupción que resultó peor que los mismos delincuentes que combatían? Los pájaros tirándole a las escopetas, mejor dicho. ¿Por qué no hace todo? Si busca un principio de oportunidad, ¿qué lo favorece? Hasta el más aterrador de todos los casos, el robo del programa de alimentación escolar, le sacó la piedra hasta el presidente. Es doloroso que se presenten ratas de alcantarilla que son esos contratistas que tratan de buscar artifugios para desviar recursos, para quedarse con ellos en los bolsillos y no entregárselas a los niños de Colombia. Haciendo esta nota, también recordé a este sanandesano, quien después de los estragos del huracán Iota en el archipiélago de San Andrés, gritó esto a todo pulmón e indignado. El otro huracán que tenemos lo tenemos de por vida. ¿Cuál es? El huracán que tenemos por vida es la corrupción de la partida de babosos corruptos que hay aquí en San Andrés. San Andrés da tristeza. Si los raizales viejos volvieran a nacer en esta época, ellos mismos se enterrarían. De ver cómo tienen esta isla, corruptos. Pero volviendo al saqueo de los hospitales, hay que decirlo, el superintendente de salud le ha puesto tatequieto a tanta hemorragia, pisando eso sí muchos callos a costa de su propia tranquilidad y la de su familia, pero lo que ha hallado escandaliza a cualquiera. Aquí hay usuarios que piden un medicamento que no necesitan o que no tienen el diagnóstico claro. Por ejemplo, tenemos casos tan aberrantes como la firma de 500 contratos en un día inclusive no hábil. Pero el gerente se iba, premiados, claro que estarían en mejor condición. De hecho, tenemos hospitales acreditados, públicos, con estándares inclusive internacionales, Juan Diego. Han sido 14 hospitales públicos intervenidos y 9 EPS sancionadas. Si se tapara tanta hemorragia, el sistema de salud sería uno de los mejores, me advierte el superintendente. Pero por ahora, frente al panorama general de la corrupción, me quedo con este testimonio de un ciudadano. ¿Cuál cree usted es el peor mal de este país? No sé, la corrupción. Juan Diego Alvira, Noticias Caracol.